hola como van otra vez de nuevo por acá para las personas que son nuevas en el canal mi nombre es fabio cosilanos y hoy vamos a seguir haciendo fotografías pero tenemos dos compañeros que nos van a ayudar y vamos a tratar de sacar algo y un vídeo entonces ya lo vemos igual estamos en un parque pero para ir al lugar que queremos que es algo más más lleno de árboles tenemos que cruzarnos por allá por allá y pasar unas cercas y demás entonces vamos a i i i i i i i i Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así continúa el camino. Entonces la idea es mirar qué lugar vamos a utilizar hoy, hoy, hoy para realizar algunas fotografías. Yo creo que se nos sirve, pero ahorita. Entonces vamos primero al fondo que hay hartos trafitis. Entonces vamos a ver qué podemos sacar. Entonces vamos acá con abrir. Ya estamos por acá en el espacio. Ya caminamos un resto y llegamos. Entonces tuvimos que pasar por acá abajo, por acá, todo esto. Y ahora vamos allá al lugar en donde están los tags y están las firmas de un resto de grafiteros que vienen por acá. Entonces vamos a ir con los parceros a sacar algunas fotos y a parchar. En el casito se parte un piecito. ¡Suscríbete! 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 Bueno, este es el espacio. Aquí vamos a hacer algunas tomas y algunas fóticos. Espero estén bien y todo esté fluyendo. Quería contarles también y quería decirles que ya vamos pasando los 100. Y les quería agradecer, les quiero enviar muchas buenas energías. Y espero todo esté muy bien para ustedes. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Bueno gente, ahora si, quería contarles que ya estamos en el espacio, ya estamos haciendo algunas fotos y algunas tomas, por ahí voy a estar dejando las cuentas en Instagram y quería contarles y decirles que muchas gracias, quería agradecerles, porque ya somos más de 100, entonces gracias, ahí vamos siguiendo, esto va a ser un camino largo largo, pero vamos a lograrlo y buena onda, muchas gracias por todo, no olviden suscribirse, darle like, comentar si les gustó y buena onda y buen andar, nos vemos pronto. Gracias. Gracias.